Bueno, 15.000 personas, 5 días y ¿cuáles son las expectativas de ahora en más? La verdad, seguir superando, sabemos que el clima va a seguir mejorando. Los vecinos se acercan, está claro que vienen de todo el Alto Valle, no solamente de la ciudad de Neuquén. Distintas actividades, cuentacuentos, teatro, sobre cocina para los chicos, participa también la familia. La verdad que es fantástico todo. Una distribuidora con esta particularidad, se llama Patagonia Sur Libros. Es muy rica la historia de la Patagonia y sobre todo quizás lo más interesante, como hablábamos antes, es encontrar libros que no son habituales de estar acá en la capital de Neuquén. Tenemos algunos libros de Florencia Canale, obviamente Eduardo Galeano, Felipe Piña, las mujeres tenían que ser, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!